Los espacios culturales regresaron a la vida. Después de algunos meses con suspensión de actividades, foros reducidos y algunos con actividades al aire libre, la Mesa de Salud decidió que era tiempo de que los actores, bailarines y bandas regresaran a estos espacios de arte, los cuales tiene el Estado con un aforo al 75%. Los artistas, del que fue uno de los sectores más golpeados ante las medidas sanitarias por la COVID-19, pues ya no pudieron presentarse en ningún espacio, pueden volver a escuchar los aplausos y el público recuperar estos espacios. La gente de verdad se nota que quiere volver a los espacios, se nota que le hacía falta, porque claro, la virtualidad, como digo, abrió otro nicho, como por ejemplo, para hacer enlaces a larga distancia, pero hay mucha gente que sigue extrañando la presencialidad y que de eso se trata las artes escénicas, ¿no? Ver un bailarín en vivo, ver una obra de teatro con la emoción, ver a los músicos sudando mientras están ahí, eso es parte del espectáculo. Para Gabriela Escatel, jefa de espacios escénicos de la Secretaría de Cultura, socializar este nuevo aforo y medidas sanitarias, que ahora no incluyen tapete sanitizante ni la toma de temperatura, pero sí el distanciamiento social, será para impulsar la reactivación de este espacio como uno seguro. Se siguen manteniendo las medidas justo de distancia, tanto en el acceso como en la distribución, el uso del cubrebocas todo el tiempo y gel, pero por ejemplo, una de las cosas que modifica en los nuevos protocolos es que ya no nos obligan la toma de temperatura ni el registro en in situ, ¿no? O sea, si estamos, nosotros procuramos hacer justo un registro previo, por ejemplo, tenemos la ventaja de las compras por internet o por ejemplo, algunos eventos que hemos hecho gratuitos los hacemos con previo registro. La Secretaría de Cultura tiene seis espacios que a partir de ahora pueden retomar sus actividades con un aforo al 75%, los cuales son el Teatro Larife, el Teatro de Goyado, el Foro de Arte y Cultura, el Auditorio de la Ribera de Chapala, el Auditorio Consuelo Vázquez, así como el Ágora del Exconvento del Carmen. Carla Jiménez, Mega Noticias.